Esto es Dos Minutos de Noticias. Sí, siempre se habla desde la estructura del foro de intendentes radicales, se han dado señales claras e inequívocas de las pretensiones de quienes estamos en función de gobierno de los distintos departamentos, de la necesidad que se tiene también para darnos tranquilidad a lo que estamos gobernando, de contar con un partido unificado, por supuesto. Esto fue Dos Minutos de Noticias.